Vamos a hablar con la mamá de... Vos me haces seña y ahí ya te liberamos. La mamá de Tomás. Tomás es el mejor amigo de Fernando. Tomás es uno de los testigos que ya declaró en su momento. ¿Qué sensaciones te dejó esta audiencia? Estoy conforme. En principio estoy conforme y, bueno, nada, eufórica. Estoy muy eufórica. Qué sé yo. Seguramente esto sigue, pero hasta acá estoy conforme. Hay algunas diferencias con lo que pedía Burlando y demás, Perpetua para Todos, que no es. Pero bueno, él incluso se muestra que está disconforme, pero es muy cerca de lo que venía pidiendo. Supongo que la parte técnica le corresponde a él. Yo, la verdad, es escuchar Perpetua cinco veces ya me hizo bien y, bueno, el otro se tendrá que rever. ¿Cómo está Tomás? Sé que no quiere todavía hablar en los medios, no se anima, quiere hacerlo en grupo, quiere hacerlo con sus amigos, los amigos de Fernando, pero ¿cómo? Porque los vimos todos los días a ustedes, en cada una de las audiencias hay que tener fortaleza para estar en este juicio tan largo. Terminó. ¿Qué sensaciones tiene él ahora? Viste cuando te vas a la cama y podés dormir tranquilo, es eso. Y él hizo bien en ese momento y también hizo bien en este momento. Va a poder seguir su vida y dormir tranquilo toda su vida. Bien en ese momento, en el hecho, decís vos. Sí, 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 yo creo que tengo un orgullo gigante. Más no pudo hacer, además. Más no pudo hacer. Hizo todo a pesar de poder haber perdido su vida. Sí, fue el mismo ataque. Hasta te diría, tal vez más. Murió Fernando, pero la cantidad de golpes que recibió tu hijo nosotros los vemos en los videos. Sí, sí, fueron muchos. Y aún así se pudo parar. Yo digo, es el ejemplo de la resiliencia. Poder pararse en un momento donde creés que solo el piso te puede sostener y bueno, nada. Después de eso, casi te diría que le puede servir a otra gente. Te podés levantar. Ustedes son la voz de los amigos prácticamente de Fernando, porque algunos no pueden, o lo encaran de otra manera, no pueden estar acá porque no la aguantan. Bueno, a tu hijo tal vez le hizo bien esto, estar siempre presente. ¿Qué nos podés decir del grupo de amigos? ¿Se siguen viendo? ¿Se siguen hablando? Sí, se siguen viendo. Sí, 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 sí. Sí, cada uno por eso. Cada uno hace y según lo que necesita, lo que puede. Tomás necesitó esto porque es una manera de cerrar aquello que empezó aquella noche. Entonces, la verdad es que haya estado acá hasta el último momento. A mí me encantaba a veces cuando el papá de Fer me decía, a veces lo buscaba entre la gente. Y nada, vino a eso, vino a poner la espalda, a poner el cuerpo, a poner todo como lo hizo de esa misma noche. ¿Qué sintieron cuando lo vieron hoy a Thompson desvanecido, cuando leían el veredicto? Nada, absolutamente nada. Y te vimos también muy, bueno, conmovida, conmocionada, aquel día en que una vez más, yo no sé si fueron los alegatos o una de esas últimas audiencias, hablaban de tu hijo directamente y mostraban una vez más el ataque que sufrió. Bueno, lo que pasa es que en uno de los alegatos, yo creí que lo tenía, ya lo dije antes, superado, porque vi mil veces los videos. Pero ese día estaba tan bien identificado que es como si los golpes volvieran a doler. Eso fue lo que me pasó. Es como si hubiéramos vuelto por un momento tres años para atrás y hubiera visto por primera vez. Y a mí cada vez que le golpeaba, lo golpeaban o esa patada en la cara me dolía a mí. Yo tengo la suerte de tenerlo al lado mío, por eso esto de que haya venido y que esté entero como está, y para mí es lo mejor. Nos vimos mordiéndose la boca, los labios, alguna que otra vez, porque pasan por al lado, o cuando declaró Thompson, o cuando declaraban ellos, eso era bronca lo que les daba, pero se la aguantaba. ¿Y cómo es eso en casa? Porque hay que aguantar acá y después ir a casa. No, no, no. A ver, ¿cómo es eso de que las cosas de casa quedan adentro? Me peleo, discutimos como cualquier madre e hijo. Yo digo, hay mucha bronca contenida en el juicio, lo veíamos. Yo estoy al lado a veces de él. Lo que pasa es que eso es lo que yo... A ver, yo siempre digo que de mi hijo aprendo desde el día que nació. Yo aprendí más de lo que yo le enseñé. Y en estos tres años, muchas veces me preguntaba si no se me estaba escapando algo. Y lo vi tan fuerte, tan convencido, y yo creo que un poco la convicción tiene que ver con haber hecho lo correcto. Y después la otra convicción tiene que ver con lo que había que hacer después. Y hoy creo que puede sentir que las dos cosas las hizo. Creció de golpe, además, ¿no? En ese hecho. Sí, creció de golpe. Gracias, Cristina. Muy amable. El testimonio, entonces, de la mamá de Tomás. Tomás de Alessandro, al que siempre vimos en cada una de las audiencias, representando prácticamente al grupo de amigos. Un testigo presencial, un mejor amigo y una víctima más. Porque, como decíamos antes, ¿no? Incluso tal vez le pegaron más veces a él. Porque pudo defenderse, básicamente por eso. Porque Fernando no tuvo opción de defenderse. No lo pudo hacer porque fue a traición. Justamente la alevosía marca eso, cómo lo atacaron a él. Y con algunos golpes más, claro. Y bien pocos golpes lo mataron. Pero no fue así lo de Tomás. Él se resistía y se agarraba de los pies de uno de los amigos, bueno, de uno de los amigos de Thompson, que en ese momento los atacaban a ellos. Bueno, a toda esa banda de imputados hoy, ya de condenados, que le estaban pegando a todos. Así que es muy importante la presencia de Tomás para la familia. Y ni hablar de la de mamá, ¿no? De Cristina, que lo apoyaba a él. Veíamos en cada una de las audiencias cómo se abrazaban. Todavía...